Acuática Nuestra historia sucede en un pequeño mar del gran océano Atlántico, que es el agua que une América con África y Europa. En este mar viven bastante felices animales diversos. Peces grandes y chicos, mamíferos gigantes y otros pequeños, aves marinas que se zambullen en el agua a pescar, estrellas de mar, erizos, caballitos de mar. Hay hasta pepinos y tomates de mar. Y, por supuesto, también hay reptiles como nuestra protagonista, Irina, la tortuga golfina. O como su papá, Wilber, que también es del tipo golfina. En cambio, su mamá, que se llama Lena, es una tortuga verde. Y el pequeño Ian es una tortuga caray. Y es que las tortugas son todas diferentes, aunque en muchas cosas son todas iguales. Por ejemplo, en hacerse cargo de las tareas de cuidados del hogar y la familia. Wilber, todos los días, limpia el trocito de mar que les corresponde. Una vez a la semana, toda la familia se encarga de hacer junta una limpieza en profundidad. Y una vez al mes, hacen lo que llaman la gran limpieza. Es indignante, exclama Wilber. Aunque limpio y limpio y limpio y limpio, cada día entra más porquería. El mar se está llenando de basura. Irina tiene una pandilla de amigas y amigos a quienes les encanta ir a jugar al océano Chiqui Park. Allí juegan en los acuocolumpios y escuchan historias como la merlucita roja, los siete bonitos y el pez lobo, el flautista de pecelín, la sirenita y otras muchas que les cuentan los animales marinos más ancianos. Les cuentan cómo hasta hace poco tiempo su mar era frondoso y estaba formado por bosques de algas y corales, anémonas, esponjas. Esto era así hasta que el pequeño puerto donde viven las personas se convirtió en una gran ciudad y ahora todos los seres marinos tienen que tener mucho cuidado con las basuras que caen de arriba. Incluso cuando van al parque, cada vez se producen más accidentes que sufren sobre todo las criaturas más pequeñas. Algunas se quedan enganchadas en los aros de las latas Algunas se atragantan con bolsas de plástico que se comen creyendo que son medusas Otras se envenenan con porquerías Otras quedan atrapadas en chapapote ¡Un desastre! Un día Ian se quedó atrapado en una botella de plástico y no pudo salir Eso fue demasiado para su familia, que ya estaba harta, muy indignada Así que Elena llamó a sus amigas, que llamaron a sus amigas, que llamaron a sus amigas Irina, que había visto lo que había hecho su madre, llamó a sus amigas y amigos de la pandilla Que llamaron a sus amigas, que llamaron a sus amigas e hicieron una junta infantil de vecindad en la que decidieron Vamos a subir a la superficie para decir a los seres humanos que dejen de ensuciarnos el mar y echar cosas peligrosas Y se pusieron en marcha Para que no nos coman los tiburones, vamos toda la junta bien juntita ¡Eso, eso! ¡La junta juntita! ¡La junta juntita! Como estaban aprendiendo a escribir, se asomaron un momentito a la superficie Para crear un mensaje que pudieran ver desde la playa y desde el cielo ¡Basta ya! ¡Queremos el mar limpio! La gente venía de todas partes de la ciudad a ver tan sorprendente mensaje que podía leerse en la superficie del mar Por su parte, Elena y sus amigas decidieron taponar el desagüe por el que venían las basuras de la ciudad ¡Así no podrán echarnos sus basuras al mar! ¡Eso, si hacen tanta basura, ¡que se queden con ella! Como Wilbert y sus amigos se habían quedado limpiando las casas y las calles Pronto el mar estuvo precioso Aunque las plantas y corales todavía tardarían en recuperarse Sin embargo, en la ciudad, todo se fue llenando de basura ¡Oh! ¿Qué está pasando? Se oía por todas partes ¿Esto qué es? Gritaban con asombro ¡Es nuestra basura! ¡Ya no podemos echarla al mar! ¿Qué vamos a hacer? Se preguntaban Por eso, las niñas y niños de la ciudad hicieron una asamblea Así como la que formáis ahora quienes estáis escuchando este cuento Y decidieron acabar con esta situación Así que acordaron hacer todo eso que estáis pensando ¿Qué pensáis que se puede hacer?